Música Estamos construyendo un Bosch Kulbert en la vereda Duartes arriba Las medidas son 6 metros de largo por 3 de ancho por 3 de alto La idea es evacuar el agua que está bajando por este lado, por el centro del Bosch Kulbert Precisamente para secarla, para que quede peatonal y vía para vehicular Precisamente para que la gente no transite por la batea porque es muy peligrosa Eso es lo que estamos haciendo con los presidentes de Junta de Duartes arriba, duartes abajo Y con la colaboración de la alcaldía, el ingeniero Javier Suscún Eso es lo que estamos haciendo en este momento Sí, precisamente ayer estábamos armando parrillas y en las horas de la tarde se nos inundó totalmente En la parte de la zona donde estamos trabajando y hoy estamos lo mismo Porque estamos trabajando sobre el agua Entonces hay que esperar que baje un poco el caudal del río para poder fundir la punción placa Y así mismo empezar a fundir los muros paralelos para poder terminar la obra ¿En cuánto tiempo estaría ya habilitada esta obra, este Bosch Kulbert en la batea de Duartes? Si no fuera por el tiempo, seguro que este Bosch Kulbert lo hace unos 20 días Pero la verdad es que nos ha afectado muchísimo, muchísimo el tiempo Todos los días nos está lloviendo y no nos ha dejado trabajar Yo le pongo que a final de este mes nos estaremos terminando Y de verdad a veces el tiempo nos deja porque es lo que nos ha estado afectando mucho Bueno, esperamos pronto esta obra de infraestructura en el municipio de Chiscas Esto es lo que hay que hacer por el campo y por ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!